¿Por qué esta broma se tiene que hacer sí o sí? Allá está aquí en el Río Yaira Ando bien cagado, la verdad No pasa nada, ven En primera, tengo que tener una demanda Sí, va a ser un pedón para meterlo Es que estoy todo escueto, güey, que no va a ser como que esperaba que alguien salga Estoy bien puteado, güey Me siento cansado, güey, ando brincando Oye, la virga Yo creo que aquí si nos buscamos algo, es mucha pasajera A ver, güey, vamos por acá a sumarnos Yo creo que aquí no se puede, güey Como que tiene velador, güey ¿Y cómo le vamos a hacer, güey? Mira, por acá está como un yonke Es que aquí está bien alto, güey Ah, ya se irá, a ver ¿Eh? Sí está solón, güey Pero aquí para brincarnos, también para acá va a ser un pedón, güey Aquí es como que tengo concreción ¿Eh? A ver, a ver, a ver No sé si va a ser un rollo, güey A ver Está mal, güey Amigos, pues Hemos estado buscando Ya tenemos aquí como unos 15 minutos que llegamos Estamos a hacer algo, güey, porque Aquí andamos como que bien sospechosos Es que el pedo que está todo escueto, amigos Son ahorita ya van a ser las 4 de la mañana Si no sale gente, el tercero nunca está allá A la vista me paniqué, güey Es que, amigos, nosotros estamos donde vive el Triqui No es una zona muy, muy, muy concurrida aquí en Culiacán De hecho, es casi a las afueras de aquí de Culiacán Yendo como la gente que conoce Culiacán Es para el lado de San Alona Y pues así comienza este video, amigos Y sin más que decirles Dios sea la verga Sin más que decirles, amigos Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro, chau, papa Vámonos para adentro Seguimos de terror Uy ¿A quién le marca? No, es que no, mami Ahorita están todos dormidos, güey Es que esta broma no se va a quedar así No, no vamos a quedar como pendejo Son las 4 de la mañana, güey Pues no, pero es que también aquí ya estamos haciendo mucho más Es que necesitamos hacer algo ya, güey No, yo no me voy a ir No, pues yo tampoco Pero hay que meternos porque aquí la estamos cagando, mami Y cómo, mami No nos puedo meter, está bien alta esta madre, guaya, güey Yo sé quién Ya sé quién Quién me puede solucionar este problema, güey Por allá por la escuela ¿Eh? ¿Qué? Van a rodear la barra de allá por la escuela Mami, tengo hambre, güey Vámonos, tacos, güey ¿Qué tacos vas a encontrar, mami? Yo me voy a dormir un rato Y yo no me salgo una cucaracha, güey Y ensucio, ensucio me traje No, es madre cochino lo que andamos Madre ¿Cómo que? ¿A quién le está marcando? Eso es que es al Salty, güey Es un güey de los compras Ah, ese güey trabaja en esa madre Trabaja en aires y todo eso Probablemente tengo en el que no creo, güey ¿Qué haces, güey? No, no sé No me tiene que contestar el perro, güey Amigos, aquí andamos molestando gente Porque esta bromita se tiene que hacer Sí o sí Entonces, pues esperar a no sé quién le está hablando el yo Y si reportamos que se fue la luz Ok, ok Ahí andamos, güey Eh, ¿qué estás haciendo? No me quedo, güey Ya no estaba ¿Qué pasa? Oye, güey, lo que pasa es que Que ocupo un favorsobote, güey ¿Qué pasa? Pero si es mucha la molestia, pues no, pues Ya me despertaste a la verga No, ya pasa que hay alarma, güey Oye, te mando Ubi y puedes venir Ocupo una escalera grande, güey, ¿tendrás? ¿Qué tan larga, güey? ¿Qué tan larga, güey? ¿Qué tan larga, güey? Pues que alcance dos plantas Dile que es de dos plantas Para subirte el techo de dos plantas Pero con altura como tipo Son como unos 8 o 10 metros, más o menos Sí, sí, tengo, güey Mira, te voy a mandar la ubicación al WhatsApp ¿Y me puedes echar la mano y venir? Sí, mamá Sí, mamá A ver, ya está Ahí te la mando, güey Ya se hizo, ya se hizo Tiki, agárrate, Tiki, porque te va a aparecer el cucuy Ay, el cucuy Ay, el cucuy Ay, el cucuy Amigos, pues es que estamos ya con las esperanzas De que alguien venga y nos traiga una escalera Y parece que el yo si no sé quién le habló De compas Santi, no sé quién Y ahí parece que ese güey se dedica a instalar cámaras, aires y todo ese rollo Ay, viene, 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 es que raro la vida Allá, venga, allá, venga, allá Allá, ahí, que lo pague ya, que lo pague ya, que lo pague ya, güey Pero ya te voy chalando este güey ¿Y este güey qué, güey? ¿Ya entró una chambea o qué? ¿Y este güey qué pedo? No, güey, pues me levantas a la madrugada, güey Sin saber qué onda, qué pedo Viene todo dormido todavía ¿Qué trama? Es que no te quedas aquí, güey Es de anoche, yo creo ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo? Buenos días ¿Qué traigo chalando este güey? Sale, ahí estamos Es que no, no, no Es que no, no, no Es que el pedo, tenemos que cruzar este cerco, güey Bueno, esta, esta, esta Mira, güey Esta acá, güey, el pedo, si vives el peor es que sabes que estoy viendo que va a tener que ser por aquí por me cuenta tiene que ser entre medio que no sé que por esa ventana porque si se hace pancho mira la gente ahí va a reportar o algo es una broma porque vamos a hacer una broma ya se hizo ahora sí vamos a la escalera y abricarlos no va a alcanzar la escalera qué estás haciendo yo sí no va a alcanzar esta no acá está allá está que la río ¿qué hora son para allá para arriba? yo primero esta me grabas cuando yo me suba los encalones hombre Cristiano anda más cochino que la ¿por qué? es como que es la hora que todo el mundo está entrando a trabajar ya llegué apúrate allá no sé a los perros no sé qué andan qué macho intiembre le cayó si tú estás más gordo a ver si no se vencen ¿es un pariseo? ¿es un pariseo? ¿es un pariseo? un pariseo dale fruta dale fruta dale fruta dale fruta no lo viste dale 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 ¿quién sigue? ¿quién sigue? ando bien cagado no pasa nada pero juro nunca me había puesto así de mal güey con la altura pues es que si te manejas cambiar el pie me lo cuchillo güey pero si ya viste que aguantó este güey no que te ve bien bonito con playera amarilla que me figuraste un M&M y ahí ven yo y el otro M&M también me voy a raquel gente dale máquina por YouTube ¿qué andamos haciendo las pendejas? ya casi amanece a lo dejo ¿y de quién fue la idea de hablar de este güey? ya se está amaneciendo güey ajá ¿de quién fue la idea de hablar de este? caracá viste ya ándale aporte viste y el pedo aquí tiene que alargó el tramo para que no se me haga mucho ruido que se caiga y al lado que se caiga y al lado en la parte de este güey no se ve la idea de hablar de este güey Es que traigo hambre wey, traigo hambre. Fue por eso. Toma un tiempo y tiempo. Es que traigo, me bajo, ya. Pues si no todo, yo me encarcelé, pero yo no traigo otra vez. Así me levanto el pelo. Lo que no va haciendo en la madrugada y en el valle. Aquí no hay gente, perdón de verga duerme el trigo. Pues aquí no. Es que hasta no sirve, wey. No sirve, no sirve. Está cerrado. Amigos, pues ya entramos al cuarto. Si es cuarto, está madre. Si va, vean como que no lo usan. Yo sí que tanto tardas, wey. Esa madre. Traes un desmadre, pero pusiste al revés. No. Si, como no. No está al revés. Acá está la costumbre hacia arriba. Opa. Ahí está. Está al revés, wey. Puta madre. Así déjatelo, pues no se va al cuento. Ay, no mames. 15 minutos más tarde. Sí. ¿Qué opinas tú, wey? Eh, ¿de qué? No, no mames. Ah, no es chido. Dale un consejo. Nunca compre más de cuatro plantas. Oye. No sé si está despierta. Pero, lo más está tocando. Bueno, no creo que está despierta, wey. ¿Eh? Cállate los cinco. Oye, dale, dale. Como que caja mucho, wey. ¿Por qué? Cinco de papel. Oye. Hay dos puertas. Hay dos puertas. Ponme a tendón. Ganó, ponme a mi dedo. y que no esté, que no esté, que hazme para abajo y que no esté, que no esté, que no esté. Y que no esté, que no esté, que no esté, que no esté. ¡Ay, güey! ¡Me pido un pico! ¡Me pido un patado! ¿Por qué me conoces? ¡Me pido un patado! ¡Me pido un patado! ¡Me pido un patado! ¿Te duele el pecho o qué? ¡Sí, güey! ¡Yo sí lo duele en la cara, güey! ¡Ya sí, quítate la máscara para ver, güey! ¡Levántate la máscara así! ¡Qué intriga, güey! ¡Ah, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta, güey, es para tomar o qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Sí, dame agua, güey! ¡Ten, ten! ¡Ay, no, dale más chile! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Me quedé bien mareado, güey! ¡Me dumpió bien perro un patado, güey! ¡Pero, güey! ¡Con rodillazo como una mala patada! ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡Pero qué bonito me sentó, güey! ¡Ay, ya! ¡Levanta tu tonto! ¡A mi árbol! ¡Levanta, levanta! ¡Este, güey! ¡Entró y caí y tumba la pantalla! ¡Madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Qué mal están, güey! ¡Qué mal están, güey! ¡Qué mal están, güey! ¡Tú, pendejo! ¡Qué mal están, güey! ¡Con quién estás, güey! ¡Con quién estás, güey! ¡Con el Joddy o con el M&M's? ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Qué tricky, güey! ¡Perdón, güey! ¡Y a este güey le gustó ese ahorro, güey! ¡Venga, rega, rega, rega! ¡Perdón, güey! ¡Perdón, güey! ¡Perdón, güey! ¡Tú también pídeme perdón, güey! ¡No, mami! ¡Ojo! ¿Y la pía? ¡Eh! ¡La pía! ¡Pía! 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 ¡Y abajo está prendida! ¡Está la pía! ¡Está la pía, güey! ¡Pos! ¿Y con ustedes qué abrió? ¡No! ¡No vieron con nosotras! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Triky, güey! ¡Se te fue la pía! ¡No, no! ¡Yo pensé que viní con usted! ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Abierto, pues! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A ver, te pedís! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Aquí, aquí me pegaste, güey! que pedo wey ya no quiero hacer broma yo amigos pues ya salió la bromita ya quedó misión cumplida triki vamos a dormir aquí contigo wey porque ya es bien tarde como para regresar para la casa y todo agarren el otro cuarto de ustedes wey ven al canal agarren el coche miado triki wey triki porque te pones como loco cuando te asustan wey yo cuando me asusto me duermo nomas otra vez deja tu, deja tu te tiró con la cobija como si te fuera a desmayar con la cobija o sea que si su sano juicio va a hacer eso porque le voy a tirar con la cobija para que le duenda bien machín ahorita venimos con el marco wey nada hizo nomas brincó y tus patadas wey te pade el avanzo a ver el pecho bien duro wey hace una peli de bestia y azúcar no creo que te pegue te ves sano cómete un bolillo cómete un bolillo un bolillo para el susto agujo con azúcar agujo con azúcar es cierto wey dale un agujo con azúcar y a mí denme una paracetamada dale porque tu dijiste que los que asustan son los que dan el agua que wey que putas no tiene nada que hacer gente de estos plebes vayan a mi canal todos ustedes triqui triqui suscribanse para llegar a los 100 mil por la plata para que este susto valga la pena editor esa parte la corta para la silencia nomas le ponen música de fondo a la que tu quieras la que tu quieras primero la brujería la brujería no me asusté tanto es que esta era parte de él wey esta era parte de él pues pues si pues yo si que se habían quedado con la onda de esa madre pues aquí es agua aquí es agua ahí tiene una cubeta de agua no se si es para tomar agua es la cubeta que mea para no pararse al baño a ver al parecer la bromita salió perra salió chile el triqui no se le esperaba ya le esta explicando que por donde nos brincamos a ver a ver a ver a ver se mete a un herrero porque le pone un pedazo de de fierro y nada para poner la mesa hay no que a nosotros wey unos casquitos ahí cuidando que nadie se meta no tiene nada que hacer esa madre es para chequear la seguridad de los lugares triqui no hace un paro wey para abrir ahí abajo y sacar la escalera porque hace un pedazo te pongo encerro ¡Ay, no! ¡Ay, no! Miren que tirote no pegó para que se suma este. ¡No vas a volar! No te puedes. Sí debe de sacar esta madre porquera. Sí, lo cierro esta madre. ¿Se metieron más? Por acá por este lado. Ay, qué tonto. ¿Puedo te hacemos bromas? Y bueno amigos, pues al parecer la bromita salió tal y como la habíamos planeado. Bueno, en sí no planeamos nada de lo que hicimos porque tuvimos que improvisar un chingo, ya que para meterse a la casa de este güey es un pedo, la neta. No fue tanto como lo habíamos planeado. Con el jetón no batíamos tanto y contigo sí batíamos mucho. ¿En serio o qué? Entonces flores como le seguíamos diciendo. ¿Hasta qué va a quedar el video del día de hoy? Buenas noches a todos. Vamos a empezar un nuevo video. 24 horas durmiendo con el triki. No, no, no. Ya, ya, ya en serio güey. La neta güey te quiero pedir una disculpa y la quiero pedir aquí delante de toda la gentecita güey. Es una disculpa pública güey. Pero también amerito que me hagas una disculpa tú también amigo. ¿Por qué? Me pegaste güey. No te puedo arrancar un peca solitario. Mira, así es costado. Mira, ponte, ponte, ponte. Así, mira. Ráncamela. 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 Y está de por medio. Y te puedo demandar. Yo te puedo hacer una contra demanda por abuso. Sí, porque nos metiste a tu cuarto. No, todo bien. Hasta que yo le he hecho un poco de broma a ustedes. Y no porque nos hayamos metido un bolón de gente a tu cuarto. La voy a hacer de pedo. Policiales, mané. No, la gente se discutieron. Porque fíjate las horas que se despertaron. Voy a traer la escalera güey. Y no te apelaban subir y bajar. No, ya vayan quitándola güey. No, el juego es que lo tengo que volver a subir. Ah, no, nosotros sí lo bajamos. ¿Quién se va a llevar la escalera? No, para sacar la escalera. Te toca. Te toca, güey. No me estoy gritando delante del triqui. Te toca, Cristian. Ah, sí. Ya abandono. No, pero yo aguanto. Hay que aguantar. Porque la gente todo el tiempo dice. Cuando me hace una broma. Ah, es bien llorado. No, simplemente por el momento se espanta uno. Pero es cotorreo, gente. Esta madre no es ni para salir mal. Ni para enojar, ni para molestarnos. No, es broma. Si nos llevamos. No, mañana. Mañana el MAU GR1. ¿Cómo se llama ese? Va a traer un mitotón. De que tú ya no nos hablas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿El MAU GR1? Este, que sube videos de mitotes y todo el pedo. Que le ponga a trabajar ese verga. Claro. Y la verdad, sí, güey. No, sí, güey. Es que sí. La neta, no nos íbamos a poder meter, güey. No nos íbamos a poder meter. Es que no se puede meter en esta casa. Se me hizo muy raro. Yo pregunté por la PIA porque dije yo, la PIA tiene llaves. Es cómplice, está de acuerdo o algo. Pensaste? Sí, como la PIA tiene llaves y tiene el control y todo. Y dije, pues, les abrió y vino con ella. Mírate la PIA. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es como nos metimos, güey, de verdad. Así no, otra cosa que hacer. La gente sí llevó la piel, pero no sé dónde andaba en fiesta. Se escuchaba un desmadre. Tira de arriba. No, güey. Ya te venimos con la PIA ahorita. Güey, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, güey. Sí, güey. Ese fregazo me hizo reflexionar un poco de la vida. Ya no quiero hacer broma yo, güey. Está como de la nariz un poquito. No, güey, ya no quiero hacer broma, de verdad. Oye, si se te mira más chueca en la nariz, güey. Se te hace. De verdad, güey, no quiero hacer broma. Quiero cambiar ya. ¿Quieres cambiar? Sí. Es una recomendación. Dile que ahora la gente vea mi canal. Sí. Y se suscriban. Vea un retiro, güey. Quiero recomendar el canal de nuestros compas. Los compas LN. Que la neta se la rifara, güey, machis. Muchísimas gracias otra vez, güey, la neta. Está muy bien. Y suscríbanse, machis. Sí, porque no cualquiera se deja venir a las 4 de la mañana para acá, güey. Y ahorita ya puedo que si salimos ya está amaneciendo a la vera, güey. Sí, güey. Tenemos casi una hora y media, güey, aquí. Y, pues, bueno, amigos. Así nos queda el video del día de hoy. Quedó ídola, güey. Y, pues, la neta. Vamos a un próximo video. Ya, pues, sí, güey. Salve. Ya, ya no hay parte 3 ni nada. Aquí terminó. No, recomiendo el canal de Tricky, güey. Ustedes, hace un poquito el compas Tricky, pues, ustedes, muchos sabían. Él tenía casi 300 mil suscriptores ya en su canal. Y, pues, por una tragedia que le pasó. Sí. Por andar bichando gente. Bueno, le pasó algo, amigos. Y perdió su canal. Perdió su canal, amigos. Y, pues, vayan a suscribirse en el canal del compa Tricky Tricky. Que es el nuevo plebe. Que se llama igual. No, no es que dice solo. No se ve nada, Tricky. No se ve. Fíjale a la pantalla. No se ve, güey. Ahí está, ahí está. Tiene el mismo nombre, pero no va a ponerle Tricky Tricky. Y le va a parecer que era grande. Sí, aquí vamos a poner una captura para que la gente ubique de volada. Muchas gracias. Ustedes estamos a la orden. Ni pedo que aguantar la broma. No te queda de otra. Ya estamos adentro. Vamos a dejar acá otra captura de los compas LN Play. Así que, pues. ¿Qué tal los compas LN? Sin más que decirle, me despido. Yo soy el Tricky Tricky. Con pasante. Con café. Y yo soy el Cris. Y nos vemos en un próximo video.